Ella es mi vida, su hijo es el mío y quiero verla de nuevo a los ojos, sin culpas que lamentar, ni secretos que esconder. Ahora lo único que me falta es desenmascarar a la roba, marido de Elena. Ay, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué? La cosa no va por ahí. Yo le firmo donde quiera que mi jefe y don Plutti no tienen sus que veres. Mire, que me parta, aquí enfrente a Chuchito le digo que me parta un rayo si le estoy mintiendo. Discúlpeme, pero es que yo vi pruebas contundentes. Esa licenciada morena es una lángara, una lagartona. Oiga, ¿qué le pasa? Tampoco le diga sí, ¿verdad? Y en todo caso, ¿por qué le reclama a ella? A ver, ¿por qué a ella? A ver, ¿por qué no a su esposa? A ver, ¿quién le juró fidelidad eterna frente al altar? A ver, ¿quién fue? Él, no ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre nos vamos en contra de las mujeres? ¿Por qué? Pues por cuscas, por resbalosas. Ah, ¿qué caray? ¿Y qué pasó con la solidaridad del género, Toñita? Entienda, ella no quiere nada con su marido. Pero es que yo solo quiero que mi Plutarco me ame. Ah, entonces, ¿por qué no se ama usted misma primero? A ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Vea qué guapísima quedó, qué cosa. Arriba el ánimo, por favor, arréglese. Pues, ¿cómo no? Arréglese todos los días, apapáchese todos los días, hombre. Quierase todos los días. Mire, antes que cualquier persona, ¿quién está? A ver, ¿quién está? Y, pues, usted, si usted no se ama, pues, ¿quién la va a querer? Ay, por Dios, pues, nadie. Ay, de veras. Si usted se valora, la vamos a valorar todas. Qué bárbaro. Qué bonito hablo. Debería ser lloradora, estimuladora de personas. Vamos, todas juntas. Sí se puede. Tú al fondo. Yo siempre le enseñé a mi Juan Carlos a hacerle honor a su apellido. Oh, siempre ha sido un encanto, mijo. Hasta se siente a ver mis películas conmigo. Bueno, eso no lo hace nadie. Eh, discúlpela. Mi esposa no acepta que Juan Carlos está muerto. Ya te dije mil veces que Juan Carlos está bien. Es la primera vez que falta a la casa en su cumpleaños. Y no vino por su casa el bueno, sí, eso sí es cierto. Pero es porque anda de viaje. Como se habrá dado cuenta, ella no está bien de salud. Es que todavía no encuentro la forma de hacerle entender que nuestro hijo murió. Bueno, Modesto, eres de un mal educado. Hablas de mí como si yo no estuviera presente. Es que así son los hombres, ¿eh? Las mujeres no existimos para ellos. Mira, si vas a hacer tus groserías, mejor vete y déjanos a solas porque nosotras tenemos mucho de qué hablar. Eugenia. Vete. Vete, vete. Con permiso. Ven, ven, ven. Ven, siéntate conmigo, ven. Bueno, pues lea. Y estudie mucho. Y haga ejercicio. Y sabe qué, no por lo estético y lo de menos, sino por salud. Acuérdese que mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias por todo, Eva. No, hombre, de nada. ¿Sabe qué? Yo creo que ya nos vamos porque ya como que las visitas empiezan a hablar mal después de un rato, ¿verdad, primita? Vámonos ya. Bueno, bueno. Ay, mi amor. Ay. Vida mía. Plena tertulia por lo que veo. Eva me trajo a su prima Mimi. Mi amor. ¿Qué me notas? No me notas nada... diferente. ¿Te pusiste el collar? Ay, no, Plutarco. Mimi me maquilló y me peinó. Veme bien. Ay, no le haga caso. A ver, los hombres no se fijan en esas sutilezas que nosotras, como mujeres frágiles, pequeñas y bellas, sí lo hacemos. No lo tome a mal. Yo diría, primita, que ahuelcando el ala, tú y yo ahí como que ya nos fuéramos, ¿no? Sí. Por cierto, doña Eva, por cierto, estuve viendo su currículum. ¿Y eso? Pensaba asignarle otras tareas dentro de la empresa. Ay. Qué lindo es usted, don Plutarco. Por eso me gustaría que me platicara de los lugares donde ha trabajado. Qué agencias de viaje, quiénes fueron sus jefes. Entonces, quiero saberlo todo acerca de usted. Señora, yo necesito preguntarle. ¿Usted cree que... que Juan Carlos me quiso? ¿Que... que de verdad, de verdad me quiso? No lo creo. Estoy segura que te amó con todo su corazón. ¿Alguna vez se lo dijo? No solo me lo dijo, también me lo escribió. Juan Carlos. Esta es una carta que él escribió. Me la dejó escondida por travieso. Y creo que es muy importante que tú la leas. querida mamá. Tengo que irme de viaje. Cometí un gran error y estoy muy arrepentido de muchas cosas que hice. De lo que no me arrepiento es de haber amado como nunca lo hice antes. Me enamoré de la mujer más maravillosa del mundo. De Elena Moreno. El único amor de mi vida. Entonces, don Plutico, como le digo, ¿verdad? Pues varias de las agencias donde yo trabajé, no, pues ya está cerrado. Sí, 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 sí. Es que está allá en la crisis, que es el catarrito, que se cayeron las bolsas, que todas esas cosas. Pero además hace... ¡Uy, sí! ¡Uy, no! ¿Qué decís? Sí, mi prima, no hace añísimos que, bueno, por eso ando yo bien movida, ¿sabe? Como así, ¿qué? Bien movida, bien movida, así, del lado del norte. Y luego me brinqué a Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Exactamente. ¿Y sabe qué? Es que a mí como que no me gusta estar muy estática en las chambas. O sea que ustedes son un tanto inestable. No, no, no. Mi prima es muy responsable. Sí, de hecho, con el cambio de agencia aprendí yo una barbaridad. ¿Por qué sabe qué? No me gusta quedarme como Persever, así en las rocas, que por más que le mueva el mar, pues se quedan como anquilosados, ¿sabe? A mí no me gusta, no. Yo siempre ando buscando nuevos horizontes. ¿Sabe cómo los busco? Así. Mi amor, yo creo que no son horas para estar hablando de la experiencia laboral de Eva. O sea, ya mañana lo arreglan en la oficina, ¿sí? Sí, sí, ya mañana lo arreglamos en la oficina. Eva, Mimi, no tengo cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí. Ay, vengan más seguido. Esta es su casa, sí, vengan cuando quieran. Muchas gracias, gracias. Ya nos vamos. Ahí nos mensajeamos. A ver, tu bolsa, le quiero agradecer. Me agarra la bolsa. Ay, prima. Me dio oportunidades a las mujeres. Acuérdate que me dijiste que tenía una tienda. ¡Oh! ¡Ándale! Mi amor, ¿entonces qué te pareció mi nuevo maquillaje? No te lo quise decir delante de ellas, mi vida, pero me parece un poquito vulgar. Me pasa que esta señora o señorita maquillista no tiene idea de la estética de nosotros, de la gente bien. Ay, pues a mí me encanta y no creo que tenga nada de vulgar. Y vete acostumbrándome, amor, porque así voy a estar de ahora en adelante. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando se juntan las mujeres. ¿Quién sabe qué tanto hablan que terminan conspirando contra uno? Si yo solamente te estaba expresando mi humilde opinión, mi amor. Ay, está bien, amor. Tal vez estoy un poquito pasadita, pero en cuanto aprenda lo voy a hacer mejor. ¿Qué? No tengas miedo, Elena. Sigue, sigue leyendo. Es la primera vez que sonrío como un idiota estando solo. Es la primera vez que experimento los suspiros y que el corazón se me sale del pecho por un beso. Es la primera vez que siento mi casa y mi vida vacías y que nada es igual si no está ella. Pude tener sexo cientos de veces, pero el amor, el amor únicamente lo hice con Elena. A veces me da miedo sentir tantas cosas, pero quererla me da fuerzas para todo. Ella es mi vida. Su hijo es el mío y quiero verla de nuevo a los ojos, sin culpas que lamentar ni secretos que esconder. Te prometo limpiar mi nombre y regresar para decirle a Elena que la amo como nunca amé a nadie, que es mi vida entera y que le agradezco eternamente por el simple hecho de existir. tu hijo que te recuerda siempre, Juan Carlos. ¿Ya no tienes dudas? Muchas gracias. Gracias.